Hola, primero ahora damos unas preguntas. Si me pueden levantar la mano de Sky Sports News. Solo jugaste en los primeros 10 minutos. Solo jugaste en los últimos 10 minutos de la primera partida. Pero si empezaste a la mano, ¿cuánto diferencia podría ser Sergio Aguero? Un segundo. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Puedo probar? No, no, no se escucha. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Sí, ahora sí. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Perfecto. Solo jugaste 10 minutos del primer partido. Pero quizás empiece este partido. ¿Qué diferencia puede hacer Sergio Aguero en un partido así? Bueno, pues yo pienso que Sergio Aguero es uno de los mejores delanteros del mundo. Lo cual es el primero. ¿Puedo probar?